Saludos amigos de Tu Sabo Deportivo, aquí nos encontramos con José Urquidi. José, un placer tenerte aquí en esta plataforma. Un gusto estar aquí contigo, compartir un poco de tiempo aquí con ustedes y muy contento por la entrevista y bueno, vamos a platicar un poco aquí. José, tuviste la responsabilidad del segundo partido. Houston cayó abajo 0-1 y no podías permitir que viniera aquí 0-2. ¿Cuál fue la clave para ese partido que tiraste? Yo creo que la clave fue el enfoque, el enfoque que tenía, las ganas que tenía yo de ganar, las ganas que tenía de competir. Vengo de un juego que me fue muy mal y el enfoque que tenía obviamente era de lanzar un buen juego, de competir, de hacer cada picheo con intención, no tirarlo nomás porque sí, pero mi enfoque estaba 100%, bueno, más de lo normal, podría decir yo, para poder ganar el juego. Vemos que en las series mundiales han participado grandes pisos mexicanos, incluyendo Fernando Valenzuela, el Toro con los Dodgers, Julio Rías y ya tú estás en ese paquete. Sí, sí, me tocó a mí la oportunidad de ya estar en dos series mundiales con esta y sé que ellos también lo hicieron en su momento, Julio Rías fue el año pasado, y pues también lo de Fernando Manía, ¿no? Hace tiempo ya. Muy contento de estar en ese grupo de jugadores y más contento más que nada por representar México, por ser de donde soy y que me, bueno, que me están dando esta oportunidad de estar en World Series, gracias al trabajo. ¿Ustedes sienten inspiración como equipo de demostrar que ustedes tienen talento a pesar de lo que ocurrió en el 2017? Claro, claro. Si te fijas, estamos en una World Series, ¿no? Estamos donde quedan los dos mejores equipos de todos los equipos de Grandes Ligas. Tenemos demasiado talento, yo creo que ganar nos quedaría muy bien porque todavía hay gente por ahí que pues nos abuchea a donde vamos, que piensa que todavía sigue, no sé, el robo de señas y todo eso, de todo eso, pero ganando esta serie yo creo que vamos a demostrar el talento que tiene el equipo y no necesariamente ganando, ¿no? Lo ha demostrado toda la temporada, teniendo los mejores infil aquí, off-fielders, los mejores bateadores y ojalá ganemos para demostrar eso. ¿Cuál tú crees que será la clave para los sastros de Houston terminar de llevarse a la Serie Mundial? Bueno, la clave yo creo que para nosotros va a ser el picheo, el picheo, tenemos que calmar la ofensiva de los bravos de Atlanta, tenemos que estabilizarla, yo pienso que la clave va a ser en el picheo porque el bateo la verdad tenemos demasiado talento, la defensiva, la ofensiva es algo increíble lo que hacen aquí los muchachos y yo creo que la clave va a estar en el picheo. Muchísimas gracias, José, y suerte. Gracias a ustedes, saludos. José Urquide con nosotros en Tu Sabo Deportivo.